Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Dios, si es que les acepta, vamos a adorar al Señor. Si amaré a subir, o Teu abrazo vou ficar, pois eu sou o Teu e Tu eres meu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!